Hola, Maite. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué milagro. Apenas pude ver tu perfil, no me dejaba agregarte, entonces a partir de ahora yo creo que sí podremos platicar. Te meto al grupo y ya podré contestar más rápidamente tus dudas. ¿Qué pasó, Maite? ¿Cuál es tu duda con respecto a la semana 2 del módulo 3? Pues aquí en mi pueblo no tengo una referencia respecto a un fenómeno natural que yo haya vivido aquí, porque tengo muy poco tiempo de vivir aquí. Entonces, de años atrás, por ejemplo, me tocó el del 85, yo tenía 5 años, pero me acuerdo muy bien todo lo que pasábamos a donde nos empezamos a reciclar y todo eso. Entonces sería mi duda o algo referente aquí a donde yo vivo, aunque no aparezca en Google. De acuerdo. Ok. A ver, platica un ejemplo. Me decías que el 85 fue algo que tú escuchaste, pero que no es de tu zona. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ojo de Aguatecama. Bueno, vivo en Ojo de Aguatecama. Tengo más o menos que se ha vivido aquí. Casi no te escucho, perdón. Sí, sí te escucho mucho mejor y ya no hay ruido. Excelente. ¿Qué fue? Ah, te contaba. Yo vivo en Ojo de Aguatecama. Aquí yo no he vivido un suceso muy grande porque tengo muy poquito tiempo viviendo aquí. Pero yo quería hablar del sismo del 85. Tampoco vivía una cosa muy grande, pero sí me acuerdo de cuando nos llevaron a refugiarnos a otro lado, de que no había luz, de que no había agua. Yo vivo en un quinto, bueno, vivía con mis papás en un quinto piso. Entonces, pues, sí se sintió muy fuerte, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada, pero sí me acuerdo que un tiempo nos fuimos a refugiar a otro lado por esa situación, porque los edificios, pues, ya tenían muchos años y, pues, ahora sí que tuvimos que buscar un refugio para, en lo que era protección civil, lo revisar. Ok, mira, esa, ¿para qué actividad la quieres hacer? ¿Para alguna formativa o para las integradoras? Perdón, no te oí. Sí, lo del sismo del 85, ¿para qué actividad la quieres realizar? ¿Para la integradora o para las formativas? Para la integradora. ¿Cuál de las dos? ¿La infografía o la...? La primera. La de los fenómenos naturales que cambiaron la dinámica de la comunidad. Ajá, no menos naturales. Perfecto. Ok, ok, sí. Solo porque en tu comunidad no hay una, este, ¿cómo te explico? No hay algo que realmente haya sucedido que haya afectado a tu comunidad. De acuerdo, hazlo del sismo del 85, pero, este, igual si tienes alguna otra sería mejor porque ya estarían, creo que ya hay tres compañeros que también están hablando de, del sismo del 85. Pero, bueno, de todas maneras, procura, lo importante de estas dinámicas es que cites diferentes fuentes de información. Sería muy bueno que, por ejemplo, investigaras de periódicos, de alguna enciclopedia para que definas, por ejemplo, qué son los fenómenos naturales, o, este, de alguna otra fuente académica o científica. O sea, por ejemplo, les decía en su anterior actividad que fueran tres, este, tres fuentes mínimos. Por ejemplo, un periódico, una enciclopedia, un texto científico o académico. Buscar en el Google Académico, ahí te va a dar mucha información académica. Este, y por último, tu perspectiva, cómo fue que lo viviste. Sería muy, muy rico ese trabajo si fuera, este, un análisis de todo lo que se dio de información al público, pero también desde tu punto de vista de cómo fue que lo viviste. Así sería muy rico. ¿Sí? Sí, sí. Sí, está bien. Perfecto, Maite. ¿Alguna otra duda? Sí, está bien. Entonces, voy a apurarme y no me ganen los días. Excelente. ¿Alguna otra duda? Este, no, no, sería no. Segura, porque, este, voy a hacer ahorita el video de cómo deben hacer así a detalle sus actividades integradoras y formativas. Lo voy a compartir en el chat del grupo. Entonces, primero te agrego al chat. Se llama, este, creo que módulo, módulo tres, prepaidí, dice, ahí estamos ya veinticinco compañeros. Te pido, por favor, que le des aceptar, cheques el vínculo para que puedas hacer tus actividades ya más exactas y, este, una mejor calificación, por supuesto. No, muchas gracias a ti, Maite. Y cualquier cosa estoy al pendiente. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana dos del módulo tres de Prepa en Línea CEP. Como siempre, es un gusto poder, este, explicarles las diferentes actividades que vamos a realizar. Primero, ante todo, se les recomienda que descarguen la guía y que analicen cada uno de los recursos que se presentan en su plataforma, su participación en el foro clase y en el foro debate es esencial. Por favor, entren diariamente, chequen las participaciones de sus compañeros, hagan referencia a sus fuentes de donde están tomando sus argumentos e información. Retomando, entonces, de nuestro archivo de la guía diaria semanal, nos dan, como siempre, la introducción a lo que es, este, la guía, la guía de la plataforma. Se les pide que la chequen, que hay dos actividades integradoras, fenómenos naturales y reconstruyendo el fenómeno natural, dos foros clases, el foro clase y el foro debate, las dos actividades formativas, que es un fenómeno natural, y tus fuentes de información. Se les pide que compartan para recibir retroalimentación de estas actividades en el foro académico. Posteriormente, nos dicen de qué trata cada uno de los temas que vamos a estar revisando. Chequen, por favor, esta guía detenidamente. Y para iniciar, la guía comienza con la actividad integradora. Me voy a detener aquí un momento. Y nos vamos a ir antes a la actividad formativa, que es un fenómeno natural. Para esta actividad, su compañero, este, Fabián, ya nos entregó una actividad que me dio permiso compartirles. Él ya la realizó, es una muy buena actividad, pone que es un terremoto. Bueno, primero su nombre, como ven aquí, y la instrucción de que lo compartiera en el foro de dudas académicas. Puso la definición, como dice el cuadro, y dónde y cuándo se manifestó. Él, por ejemplo, hizo el terremoto del 19 de septiembre y, este, dónde tuvo lugar. Si se dan cuenta, está muy bien su formato, pero también tenemos áreas de oportunidad. En este caso, se nos olvidó definir primero qué es un fenómeno natural. La primera recomendación es que ustedes hagan sus formatos después de las instrucciones. No encimen. Una vez que estaba el original, ustedes lo dejaban en blanco y aquí, en la parte de abajo, empezaban a redactar. De todas maneras, es un muy buen trabajo, pero podríamos mejorarlo, empezando aquí nuestra redacción y definiendo qué es un fenómeno natural. Primero la definición y después el cuadro, después sus referencias. Un ejemplo de esto sería uno que les redacté así. Por ejemplo, aquí está mi nombre, que bueno, quedaría mejor en la parte de abajo. Aquí, y el punto. ¿Ok? Y, por supuesto, la ortografía, Ríos lleva acento. Este es el cuadro original, pero hago mi redacción posteriormente. Le da mejor presentación. Entonces, checo cuestiones de formato y empiezo mi descripción. Lo que siempre les comento desde el foro clase es, y en todas sus actividades, es que procuren citar. Una cita es mencionar quién fue el que, donde lo hayas leído, quién fue, dónde lo leíste, cuáles son tus fuentes de información. En este caso, yo puse una definición de un fenómeno natural. Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana, como epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc. Esta definición no la doy yo. Me gustó y por eso la puse entre comillas, porque no le cambié nada. Ustedes pueden ir a, esta es mi cita, voy a mis referencias y aquí está, con ISEP. 2016, Fenómenos Meteorológicos, Programa Regional de Meteorología, una muy buena fuente de información. Le darían ustedes clic a la URL y los llevaría a la página que tiene esta definición, ¿ok? Repito, como no hice ningún comentario personal o ningún parafraseo, es decir, decir con mis propias palabras esta cita, pues se queda entre comillas. Esto es bien importante. Si yo hubiera dicho con mis propias palabras, pues nada más, como en el cuadro, aquí es con mis propias palabras, hasta el final pondría los datos del autor, Martínez 2016. Si se dan cuenta, lo van a checar ustedes con mayor detenimiento, les voy a compartir estas actividades. Cada cita que yo tengo con ISEP, concepto de definición, Santillán, Desastres Naturales 2008 y Martínez están aquí en mi lista de referencias y con el forramato que les he estado comentando. Pero bueno, primero vamos con las citas. Si son citas textuales que no cambia nada, van entre comillas. Si son citas, aquí yo sigo con el concepto de definición. Algo importante es que para Santillán es muy importante diferenciar entre un fenómeno natural y un desastre natural. El segundo, es decir, el desastre natural, es concebido como la reciprocidad entre fenómenos naturales de peligro y las condiciones humanas vulnerables, como viviendas no preparadas para sismos o poblados indefensos ante inundaciones, asentamientos ocurritos en zonas de riesgo, economías bajas, falta de equipos y herramientas de medición. Por lo tanto, nosotros podíamos, y esto es con mis propias palabras, identificar que los fenómenos naturales comunes son la luz solar, el viento, la lluvia, el granizo, la erosión, los terremotos. Entonces, otra diferencia con el compañero Fabián es que él nos relata fenómenos naturales, el terremoto, las erupciones volcánicas, las inundaciones. Vamos, recuerden que puede ser, todos estos son fenómenos naturales, pero cuando llegan a un extremo, como dice la definición de Santillán, donde las condiciones humanas son vulnerables a estos fenómenos, ya llega a ser un desastre natural. Entonces, él hizo referencia, que también es aceptable, ustedes pueden decir de los fenómenos naturales en general, porque aquí no te da la instrucción de decir qué tipo de fenómeno natural, así que pueden hablar de cualquier fenómeno natural, ¿ok? Yo aquí los desgloso, en primera, como desastres, me enfoque más en desastres naturales, que son fenómenos naturales, pero extremos, ¿ok? Y la definición de los hidrológicos, los meteorológicos, los geofísicos, los biológicos, ¿ok? Estas definiciones, estas clasificaciones están basadas en tres páginas, tres fuentes de información, en la de concepto definición de, en la de Santillán y en los desastres naturales 2008, ¿ok? Si ustedes van a mis referencias, podrán consultar estas tres páginas y ver a lo que me refiero. Las tres fuentes coinciden en esta clasificación, ¿ok? Esto es lo que les comentaba, de que no se queden con una sola fuente de información. El objetivo de esta semana y desde la semana uno, es que ustedes lean muchas fuentes de información, no solo una, un periódico, una revista, sino que lean mucho, blogs, foros, diferentes fuentes, y analicen la información que están recibiendo, ¿ok? No se vayan con la primera o con una sola. Bueno, para las definiciones, así como su compañero Fabián, hay que hacer una definición. Yo puse entre comillas porque no cambié nada. Mi definición la tomé de la página de desastres naturales. Como es una página de internet, mencioné en qué párrafo. Sobre todo porque desastres naturales, a diferencia de concepto-definición y Wikipedia, son... Concepto-definición es una enciclopedia. Wikipedia también es una enciclopedia, pero sí requiere que se cite. Está más como un diccionario, la recupere. Pero bueno, para que no se me confunda, con que sea de dónde la tomaron, qué artículo es o cuál es el nombre del artículo, y recuperado de dónde, está bien. Si ustedes lo pueden complementar con la fecha en la cual tuvieron acceso, sería mucho mejor. ¿Ok? Bueno, entonces, Conicet es una página web. Se hace de la siguiente manera. En Wikipedia sí es importante que se den cuenta que, como no hay un autor específico, se pone primero el nombre del título, luego la fecha. Generalmente se dice sin fecha en Wikipedia, pero este artículo tuvo la última modificación en febrero del 2016. Por lo tanto, le puse 2016. Y yo lo chequé ayer, primero de marzo. ¿Ok? Posteriormente, este de desastres naturales es diferente porque es un blog. El blog se pone primero el título, luego la fecha. Bueno, el nombre de la página o del blog, la fecha, el título del artículo, y ahora sí, nombre, entre comillas, y tal cual, entre paréntesis, mensaje en un blog. Y recuperado de qué página. ¿Ok? Este era bien importante que lo viéramos. Bueno. De todas maneras, les repito que se los voy a compartir. Y para poder hacer estas referencias, también les voy a compartir esta página que se llama Norma Zappa, que les va a ayudar mucho a cómo citar un blog, un libro, un artículo científico, artículos de revistas, Wikipedia, artículos de periódico, página web, tesis, etc. Muy importante. ¿Ok? Bueno. Continuando con la actividad. Ahí está. Les decía, para las definiciones, como no les cambié nada, las puse entre comillas, y al final puse desastres naturales, que es el blog donde lo tomé. Y como es solamente un artículo electrónico, pues puse el párrafo, no la página, el párrafo del cual lo tomé. Esta definición de hidrológico es del párrafo 2, la de meteorológicos es del párrafo 3. Si ustedes van a la página y cuentan los párrafos, este sería un primer párrafo, este es un segundo, etc. Es más, vamos a abrir la página. Bueno, a ver, creo que va a tardar. Ajá. Ahorita está abriendo. Y bueno, como les comento, entonces, este es el título, el primer párrafo es este, el segundo párrafo habla de la definición de desastres hidrológicos, este es el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Bueno. Por eso están aquí mis definiciones. Y también di algunos ejemplos, que son recopilados también de las otras páginas que menciono aquí arriba. A esto me refiero con citar y referencias. Citas son estas que indican justamente en qué parte del texto mencionas estas referencias. Referencias o lo que ustedes conocen como bibliografía, pero no aplica la palabra bibliografía porque estamos consultando muchos artículos online. Es más, enciclopedias, páginas web, enciclopedias nuevamente, un blog, este es de un periódico online. Entonces, bibliografía como tal, no. Las referencias, de acuerdo a la metodología APA, así deben ser mencionadas. Tus fuentes, perdón, son referencias. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya que tenemos nuestra definición, vamos, ¿dónde y cuándo se ha manifestado? Entonces, aquí yo puse ejemplos de México. Un hidrológico es una inundación en Tabasco que sucedió en el 2007 por la creciente de los ríos. Y miren, hay que checar una última lectura siempre. Aquí está, de los ríos que rodean los estados de Chiapas y Tabasco. Después está el huracán Wilma del 2005 como un fenómeno natural meteorológico. Y el terremoto del 19. Bueno, entonces aquí yo fui mencionando y mi cita, porque yo no investigué esta información. Yo no lo creé. Esta investigación ya estaba hecha por alguien más y yo la recopilé para este trabajo. Y es de Martínez 2006. Me voy a mi referencia y Martínez es un periódico que citó o que hizo el artículo de los 10 desastres naturales más impactantes en México. ¿Ok? Bueno, hasta aquí les quería mostrar cómo se hace una tarea. Poco a poco lo iremos practicando, pero vayan intentándolo, por favor. Realmente una tabla se cita de una diferente manera. Aquí se debe poner una nota explicativa de tus referencias, pero quise hacerlo así para que ustedes vayan practicando la parte de citas. ¿Ok? Esta es la diferencia. Esto no lo van a encontrar tal cual. Yo lo redacté de acuerdo a lo que leí en Martínez 2016. Entonces, las referencias, si se dan cuenta, la primera letra va con mayúsculas y minúsculas, pero en negrita, centrado. Y las referencias están citadas en orden alfabético. Y la primera va pegada al margen izquierdo y aquí con 1.5 o 1.2 de margen, una sangría francesa. Ahora, cuando estaba buscando esta información, encontré una que ustedes pudieron haber tomado o cualquiera pudo haber tomado como válida. Si ustedes van a esta página, por eso es importante analizar la información, que ya será en la segunda actividad, pero sí quise mencionarla ahorita. Porque cuando van a esta información, uno podría decir, pues está muy bien, ¿no? Diez desastres naturales, aquí lo tengo y tengo fotos. Entonces, todo está muy bien. Pero, al seguir leyendo, bueno, tardo un poquito en cargar. Aquí, dice Adrián Espinosa de Mérida, el huracán Gilberto fue en 1988. Y luego, Carlos Viesca dice, ¿por qué ponen la foto del huracán Alex y lo llaman Paulina? Bueno, luego, aquí, de todos, faltó el huracán Paulina en Acapulco, dejó muchos muertos. Había otro por aquí que decía que, otro comentario de que no era confiable la información. Entonces, lo importante, entonces, si ya vimos que en los comentarios hay otras personas que están diciendo que está mal, pues lo bueno o lo mejor sería que investigáramos cuándo fue el huracán Gilberto, para ver si es verdad este comentario. Y que también investigáramos más sobre Paulina, se los dejo de referencia, ¿no? Que no todas las páginas que provengan de un periódico o de, parecieran fuentes confiables, no lo son. Pero ya será para otra actividad, ¿ok? Bueno, continuamos. Hasta aquí fue la actividad formativa 3 y el ejemplo. Bueno, la siguiente es, con respecto a la guía, la actividad integradora de fenómenos naturales. Por favor, lean siempre sus instrucciones desde el principio, este, con calma, con detenimiento. Aquí dice que vamos a entregar un producto en el procesador de textos o Word, u otro que tengan, en el cual describirán un fenómeno natural y como a partir de este se ha cambiado alguna dinámica en la comunidad donde vives. En la comunidad donde vives, no a nivel internacional, por mucho, en algún caso de que no haya, porque su comentada ha sido muy tranquila, pero recuerden, fenómenos naturales son muchos, ¿no? Hasta la lluvia. Pero, este, por ejemplo, no tiene que ser un desastre natural en toda la extensión. Ya vimos que un fenómeno natural puede ser la lluvia o el granizo, pero qué tal si fue un granizo muy intenso. Aquí en Jalapa, Veracruz, hubo un granizo que rompió muchas estructuras, dañó muchos coches, cosas que no se veían antes que ya se están viendo. Entonces, este, me diría yo esa fecha, cuando fuese agranizada, qué características hubo, ¿ok? No es necesario que haya un desastre natural en toda la extensión o extremo. Bueno, ¿qué hacer? Número uno, identificamos el fenómeno natural en tu comunidad, ¿ok? Enlistamos las diferentes afectaciones que se generaron a partir del fenómeno natural desde diferentes áreas. Por ejemplo, a partir de una gran tormenta, se generó una gran inundación en un desnivel de circulación vehicular y varios conductores dejaron sus autos bajo el agua y tuvieron que ser rescatados en lanchas. A partir de ello, se analizó sobre los diferentes motivos que llevaron a la inundación y se determinó que unos son naturales y otros consecuencias de actos humanos, ¿ok? Y aquí siguen leyendo las instrucciones. Para poder facilitarles esta información, se les sugiere que, uno, elijan el fenómeno natural. Dos, investiguen en libros, revistas e internet acerca del fenómeno natural y enlisten las diferentes afectaciones que se generaron. Posteriormente, en el paso tres, describe las acciones inmediatas que se tomaron y que se siguen tomando para prevenir el que el fenómeno se repita. Cuatro, finalmente mencionen cuál es su participación en las acciones que se han tomado. Por ejemplo, si después de la granizada prevención civil, tomo algunas instrucciones para los pobladores, bueno, aquí pondríamos que en el caso de que haya granizada, ustedes como personas tendrían que hacer las siguientes acciones. Posteriormente, cita las fuentes de información en las que te basaste para realizar tu actividad. Recuerden, mínimo tres fuentes de información, ¿ok? Aquí hay un ejemplo de pongo mi título, elige el fenómeno natural, sería el título. Después, la definición o la conceptualización. Otra vez, aquí se ven, si se dan cuenta, las citas. Senadred, Senapred, 2004, define como inundación y entre comillas, porque no cambiaron ninguna palabra tal cual la definición que da este organismo, es la que se escribió. Y cuáles fueron las afectaciones. Aquí también deberían ir citas al final. Aunque ustedes den una interpretación, como ya quedamos, del texto, al final dicen, por ejemplo, Senabred, si es que de ahí tomaron la fuente, ¿ok? Enlistamos las afectaciones. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas? Igual, van a tener que mencionar las citas en esta parte. Si fue de su propia interpretación o con sus propias palabras, tienen que mencionar las citas. Acciones posteriores, aquí, ¿ok? También las citas. Luego menciona cuál es tu participación. Bueno, esto sería como es tu propia interpretación de las anteriores, de qué acciones inmediatas y posteriores se tomaron. Ya no iría con citas porque es lo que tú mismo estás redactando, ¿ok? Y bibliografía, que como les comenté, no es bibliografía, sino referencias y aquí, centrado. Bueno, posteriormente, diríamos aquí las referencias como se las he estado mencionando. Muy importante, mínimo tres, aquí son cuatro. Si se dan cuenta, haría falta mencionar en este texto dónde está Chávez, dónde está Madrigal y Jiménez, dentro de los textos aquí mencionados. Si ustedes los encuentran, me comentan. Yo hice una lectura rápida y no las vi, ¿ok? Bueno, posteriormente, para terminar, guarda tu archivo con la nomenclatura. Ya sabemos, o háganlo. De preferencia, también háganlo con las actividades formativas que van a compartir en el foro académico para a la hora que yo vaya descargando todas sus actividades, las pueda distinguir muy bien, ¿ok? Bueno, la siguiente actividad, de acuerdo a esta semana o a esta guía, es que ustedes participen en los foros, pero ustedes han estado participando muy bien desde el día lunes. Así que nada más les repito, por favor, que igual hagan citas. Es mucho más completo y enriquecedor el foro debate y el foro clase cuando ustedes hacen sus citas y hacen sus referencias. Porque ya no solamente es una interpretación subjetiva, un comentario sencillo de, ah, estoy de acuerdo contigo, sino ya es algo más fundamentado que va a enriquecer mucho más nuestro conocimiento y su participación va a ser significativa, el aprendizaje va a ser significativo y va a haber más, este, un aprendizaje más complejo, ¿ok? Más completo. Bueno. Posteriormente, nos vamos a, este, la siguiente actividad integradora. Esta actividad integradora se llama reconstruyendo un fenómeno natural. Aquí vamos a hacer una infografía y les dan algunas sugerencias de a dónde ir o dónde ver estas infografías, cómo crear una infografía y aquí están las páginas, cómo hacer una infografía, otra vez su página, qué es una infografía y dónde están. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Decide si harás tu infografía en un documento Word, PowerPoint o cualquier herramienta gráfica que se les facilite. Define el fenómeno natural, cómo ocurrió y cómo se documentó. Establece las consecuencias derivadas positivas y negativas. Puedes consultar diferentes fuentes de información, que pueden ser periódicos, revistas, sitio web o entrevistas a personas que presenciaron el hecho, centrándote en lo que ocurrió y en las consecuencias que trajo. Muy importante. Ya nos había comentado, este, nuestra compañera Maite, si podía hacer una reflexión sobre comentarios de las, de experiencias, ¿no? Sí, pero uno centrándose en lo que ocurrió y las consecuencias que trajo. Y, de preferencia, sería, le había comentado que sería más enriquecedor. Si ustedes pueden, junto con otras fuentes, investigar cómo fue, a través de los medios formales o al público, cómo fue que se dio la noticia y cómo fue su vivencia, ¿ok? Pero siempre centrándose en qué ocurrió y las consecuencias. ¿Cuál sería, entonces, la forma de la infografía? Pues, es una representación gráfica de la información que ustedes están investigando. Uno, ustedes deciden si en Word, esto es de Word, y esto también podría ser de Word o de PowerPoint. Las dos presentaciones son muy similares. Entonces, define el fenómeno natural, pues ya mencionamos, es esto, y descríbelo, ¿no? Cómo ocurrió y cuándo, y cómo ocurrió, y cómo ocurrió, cómo se documentó el fenómeno que seleccionaste. Entonces, anotamos fenómeno caracterizado, aquí está su definición, qué es la tormenta y cuáles fueron sus consecuencias o características, ¿ok? Pero yo lo haría más enriquecedor. Por ejemplo, aquí está, cobertura de los medios, cómo dijeron en el Excelsior, qué dijeron en la jornada, qué dijeron en Azteca Noticias. Entonces, esta infografía es sencilla y está bien, está completa. Es un buen ejercicio para que ustedes tengan, recuerden siempre, mencionar sus fuentes. Aquí hay otra, la inundación es una tormenta, compuestas cerradas del río, desbordamiento, establece las consecuencias derivadas. Una infografía, como les decía, es una muestra gráfica, es una forma de visualizar la información. Entonces, tiene que ser con un formato atractivo, pero uniforme, es decir, no diferentes tipos de letras que hacen, que haga difícil su comprensión. Aquí hay una, dos, tres diferentes tipos de letras. Pero facilita, todavía es accesible, pero que me hicieran cada una con un formato diferente perdería coherencia, perdería, sería más que un apoyo visual, sería un distractor. Bueno, al finalizar, vamos a darle nuestra nomenclatura, pero yo sí les pediría que en la parte de atrás igual me den sus referencias, referencias como ya las expliqué anteriormente. Bueno, con eso sería la actividad integradora dos. La actividad formativa siguiente es tus fuentes de información. Esta se las recomiendo que la hagan de preferencia antes de cualquiera de todo lo anterior, porque les va a servir para poder determinar si una fuente de información, una página que ustedes estén consultando, es confiable, sí o no. ¿Ok? Por ejemplo, yo tomé una de mis páginas, fue Wikipedia. Aquí está el vínculo de prepa abierta, ¿no? Y la descripción es muy chiquita. Dice, ¿cómo determina su confiabilidad? Porque es una liga de información que se encuentra en la plataforma de prepa en línea SAP, por lo que el prestigio de que ellos, porque da prestigio a que ellos lo que publiquen es confiable, ¿no? Pero no es suficiente. Es muy poquita la información. Yo les recomendaría que para esta actividad hicieran igual, cuiden que tengan su nombre. Recuerden, después de todas las instrucciones, van a hacer sus cuadros. Aquí hay un ejemplo, en base a esta información. Por ejemplo, yo utilizo Wikipedia y fui anotando cómo determiné su confiabilidad. ¿Esto de dónde lo saqué? Hay dos artículos. Cuando ustedes van a la plataforma, aquí está, indicadores de confiabilidad. Este recurso lo tengo abierto y es este. En los indicadores de confiabilidad viene toda esta información, ¿no? Viene indicadores, la calidad del sitio web, la claridad. Yo tomé estos indicadores, los copié y los pegué aquí. Yo pondría solamente, ustedes en su actividad pondrían solamente aquellos que cumple Wikipedia, ¿ok? Para que digan si es una fuente de información confiable o, al final, si me gustaría que dijeran, no es una fuente confiable. Aquí, finalmente. Bueno, aquí continúo yo. Aquí. Considerando lo anterior, no es una fuente confiable, ¿ok? Bueno. Y aquí también deberíamos poner nuestra cita. Considerando lo anterior, ajá. Aquí, prepa, en línea. Toma 2016, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, ahorita continuamos con esto. Yo les recomendaría que más este cuadro, ustedes lo modifiquen de acuerdo a como ustedes puedan representar mejor la información. Para mí sería mejor, como van a utilizar mínimo tres fuentes, analizar tres fuentes, o todas las fuentes que han utilizado hasta ahorita, que pongan Wikipedia y el indicador. Y aquí estaría, por ejemplo, presenta... Es un ejemplo nada más, ¿eh? Podrían estos. Estos son los que presenta, observaciones. Y ya dirían, considerando lo anterior, no es una fuente confiable. ¿Ok? Esa sería una forma. Otra forma. A mí se me facilitó más así. Análisis de las fuentes de información, considerando los indicadores de prepa en línea 2006. Esta es mi cita. Así es la forma correcta. Si estás hablando en redacción. Si no, sería como lo hemos estado haciendo. Así. Aquí me falló nada más por el uso de mayúsculas. ¿Ok? Si no menciono, aquí sí mencioné análisis de las fuentes de información, considerando los indicadores de prepa en línea. Prepa en línea forma parte de mi explicación y el año es lo único que va entre paréntesis. En cambio, aquí como no es este... El nombre no aparece dentro de mi texto, simplemente es una interpretación, pues pongo prepa en línea dentro de los paréntesis, coma 2006. ¿Ok? Iremos practicando esto. Bueno, aquí pongo Wikipedia y la claridad de los datos de referencia, ta, 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 ta. Aquí les puse todos los que mencionan en esta página. ¿Ok? También hasta el final. Todos, todos están ahí. Te dan una opción para poder garantizar la compresión de los contenidos por parte de los lectores. Pero este es de un artículo académico. Podrían utilizar este también, pero este... No. Me voy más por estos. ¿Ok? Ustedes van a ir retomando estos. Como les decía, solo van a colocar aquellos que sí presenta su fuente y darán ustedes una consideración final. ¿Ok? Bueno. Les repito, pueden utilizar, modificar la tabla a su gusto, pero que sí presente la información, los indicadores y finalmente cómo valoran esa fuente de información. Lo importante es que ustedes sepan identificar cuando una fuente de información es confiable, sí o no. ¿Ok? Bueno. Ustedes mismos analizarán esta página y se darán cuenta de muchos detalles. Bueno. Entonces, aquí se les dice un consejo, es que revises la plataforma para ver si ya te calificaron tus actividades, para que veas tus retroalimentaciones y poder enviar tus trabajos una segunda ocasión y así subir tu calificación. Pero siempre considerando que la fecha límite es el domingo a las 23.55 horas. ¿Ok? Muy importante, si no se reciben trabajos, aunque sean segunda ronda, si no se reciben trabajos antes de las 23.55 horas, no contarán. Importante, si ustedes ya tienen una calificación de 9 para arriba, pues bueno, ya son detalles a mejorar. Si tienen 8, 7, 6, pues sí sería importante que volvieran a subir su calificación. ¿Ok? Bueno. Y eso es todo. Bueno, esas son las cuatro actividades que tenemos que realizar para este módulo. Espero que les haya servido esta información. Ah, antes de continuar, es importante que vean el contenido extenso. También ahí están las tres unidades que vamos a ver en las tres semanas. Esa fue el contenido extendido, por ejemplo. Todo lo que viene en la plataforma esta semana está aquí. Así que, para que ustedes puedan tenerlo como material de referencia sin estar entrando a la plataforma. Es muy importante que lo vayan checando. ¿Ok? Bueno, pues sí. Ahora sí me despido. Muchas gracias por haber atendido este video. Cualquier duda, sigo al pendiente a través de la plataforma. Estoy para servirles. Muchas gracias. 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 Gracias.